La noche de los lobos, la noche de los lobos, bienvenido, gracias por estar ahí, son ustedes formidables por elegir este programa a esta hora de la noche aquí en Canal 4, el programa más calentito de todas las temporadas y de todas las televisiones, ¿cómo que no?, de verdad, decirle a todos ustedes que son formidables, no me cansaré nunca de decírselo, son ustedes formidables, bueno, ya más tarde les diré que son unos taitas, que son unos sanacas, pero ya se será un poco más tarde, ¿no?, y además hoy va a ser un día especial, hoy queremos centrarnos en una cosa sola, ¿no?, en una cosa sola, pero miren, ¿de verdad creen ustedes, de verdad creen ustedes que nos importa lo que pase en España, Made in Spain, si nos importa, coño, porque lo más importante es, lo más importante es estar bien informado, ¿no?, pero claro, una vez que ya estás bien informado, dices tú, ¿y ahora de qué nos sirve, no?, en una escala, en una escala de equilibrio, todos hemos visto lo que ha ido pasando a lo largo de la semana, ¿no?, Rajoy está entre las puertas, entre puertas, por lo que está pasando, ya se ha ido descubriendo un poco más el tema del caso Hurtel y tal, que no lo vamos a nombrar, pero siempre es que me llamaba la atención que esta semana, ¿no?, de esas cosas, por ir anotándolo todo, ¿no?, de esas cosas que uno va viendo para traer información para todos ustedes, veíamos sentado, creo que era el lunes, veíamos sentado en una cadena de televisión, la cadena de televisión canaria, ya sea que pagan todos ustedes, entre los cuales me encuentro, al juez Alba, Dios, el juez Alba, sentado, dándole explicaciones al presentador de televisión, de la televisión canaria, diciéndole los motivos por los cuales, este muchacho, el juez, el juez, el juez de limón, el juez de naranja, los jueces que son los que hacen preguntas, y usted, y usted, y usted, sentado en el banquillo, ¿no?, en el banquillo, pero no en el banquillo de los acusados, sino en el banquillo de televisión, respondiendo a diferentes respuestas, ¿no?, y uno te queda bloqueado, ¿no?, te queda bloqueado y dice tú, no voy a llamar, porque como en esta televisión no ponen el número de teléfono para llamar, sino nada más que aquí en Canal 4, pues miren ustedes, a lo largo de la semana se han ido sucediendo muchísimas cosas, pero sí es verdad que de todas esas cosas que se han ido, que tenemos almacenadas ahí, no interesa comentarlas porque ustedes que son un pueblo bien informado, ustedes son un pueblo, y además, ustedes son un pueblo maravilloso, de gente formidable, miren, yo hoy vamos a hacer un programa especial, ¿saben ustedes por qué?, porque en apenas 4 o 5 días, el día 30 de mayo, y es el día de Canarias, es el día de Canarias, y uno se pregunta, ¿no?, uno se pregunta, ¿cómo celebramos el día de Canarias?, ¿no?, ¿por qué celebramos el día de Canarias?, miren, yo hoy he traído, ¿no?, he traído varias cosas de las cuales, pues vamos a ir un poco haciendo la parodia, ¿no?, miren, yo, el día de Canarias, si yo por ejemplo me fuera a poner, este es el chute, ¿no?, el chute, esto sería un poco cómo está la sanidad en Canarias, ¿no?, lo pones por aquí, lo pones por ahí, ¿no?, esto sería un poco de cómo está la sanidad en Canarias, ¿no?, no hay, no hay, ¿no?, miren, más cosillas, por ejemplo, Canarias intercultural, ¿no?, ¿cómo celebramos nosotros el día de Canarias?, con la cantidad, ya veíamos lo que sucedía esta semana, ¿no?, en Guía, ¿no?, que un senegalés, parece que era un senegalés, le debollaba a otro personaje, ¿no?, creo que era en Guía, ¿no?, y van cortando cabezas, ¿no?, y entonces, pues uno, entre las culturas, ¿no?, que tenemos introducidas aquí en Canarias, ¿no?, pues, cosillas así, ¿no?, y, ay, ay, que no sé yo tocar la flauta, no que va, pero miren, vamos a intentar decir, ay, el poncho, que no sé celebrar yo el día de Canarias, bueno, coño, esto más bien parece, no sé, ¿cómo celebramos el día de Canarias?, miren, yo, hoy quiero presentarles a una persona que va a estar con nosotros todo el rato, ¿cómo celebramos el día de Canarias?, mi madre, mi madre me mandaba a buscar pretolio, pretolio, a la única gasolinera que había en Telde, que era la Shell, que estaba delante de la Casa Socorro, y dice, vete y tráeme una botella de, vete y tráeme una botella de petróleo, ¿y saben ustedes lo que es esto?, esto es una cocinilla, esto es una cocinilla que había que darle aquí así, fuchi-fuchi, fuchi-fuchi, esto lleva un platito aquí arriba y tal, y la mitad de la mesa se te quedaba, se tupía el, y teníamos un destupidor que lo comprábamos acá, lo comprábamos acá Juanito, el latonero, donde estaba el cine Capri, y lo destupíamos así, se le echaba el petróleo por aquí, tú le dabas fuchi-fuchi, le ponías el fosforillo aquí y tal y se encendía, y esta era la cocina para cocinar, la radio para escuchar, la radio para escuchar, que ahora damos paso, y bueno, un par de cosas, ¿no?, pero mire, por favor, hágame sonar, hágame sonar el, muy bien, este no es para el gofio, este no es para el gofio, padre Baez, no, este es para, este es para llevar la, a la mochila ahí, ¿verdad?, claro, es que eso, lo que fuera necesario, sí, 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 ya Juan, qué maravilla, hombre, deja que te felicite porque Juan, eres el comunicador número uno de Canarias, ¿eh?, ¿cómo celebramos el día de Canarias, padre Baez?, ¿el 30 de mayo?, sí, sí, el 30 de mayo, el padre Baez en persona aquí con nosotros, dígame una cosa, cualquier persona, ¿por qué vestimos a los niños ahora le compramos chaquetas de esas de, 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 de magos, ¿no?, magos canarios, sí, 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 ¿cómo sería?, ¿cómo celebraríamos el día de Canarias?, el día de Canarias, padre Baez, mira, Juan, Juan, el 30 de mayo, por eso te preguntaba si te refieres al 30 de mayo, el 30 de mayo, el 30 de mayo, cualquier persona que tenga un almanaque, un calendario en su casa, verá que dice, San Fernando, es mi día, coño, es su día, ¿cómo voy a celebrar el día de Canarias?, ¿qué es el día de Canarias?, qué mierda, qué Canarias, qué mierda, que Canarias, lo último de España, Juan, vamos en cabeza, en pobreza, en paro, a desaparecer la agricultura, no tenemos ganadería, ¿qué coño vamos a celebrar el día de Canarias?, yo creo que el día de Canarias tenemos que celebrarlo todos los días, ¿no?, ¿ahí?, todos los días, día de Canarias debiera ser, todos los días, pero con nuestros ancestros, con las personas con las que están en la ganadería, con personas que están en la, en la, en la... Dando trabajo, dando, devolviendo a la gente, a la agricultura, ganadería, que se acabaría el paro, habría comida, pero, mi niño, entonces el cabildo entraría en ruina, porque la grande riqueza que entra al cabildo es gracias a todo lo que importa. Al pasar por el muelle, eso deja dinero. Y entonces te prohíben que toques la tierra. Como te vean, con una cabra ya te están multando. La tienes que tener con zarcillo, no, no, es que no te dejan tener, sino a 500 metros la ya van viviendo, cuando antes se las tenían en la azotea, en la propia casa. Entonces, mis amigos y Juan, ¿qué celebramos? En primer lugar, esto es una colonia, coño, que ni siquiera no hay conciencia de pertenecer a un pueblo independiente y libre. Ya fuéramos catalanes, coño, o vascos. Ya fuéramos catalanes o vascos, que nos tienen cogido, iba a decir por los huevos, nos tienen cogido por el pescuezo, nos tienen empobrecidos. Mira, en los mayores y mejores y nacimientos, basurero. Basurero. Cagadas, cagadas. Totalmente abandonados, porque lo único que les interesa es desaparecer la identidad, para que seamos españoles. Y entonces, el día de Canarias, pues mira, día de España, día de España, porque no es nuestra, porque no hay conciencia de Canarias, no hay canariedad. Hay un disfraz. ¿Este sería el disfraz? Un carnaval, un carnaval. ¿Un carnaval? Un carnaval. ¿Este sería el disfraz? Ese día se ponen todo de amarillo, se ponen de... Yo qué coño sé, lo que se ponen. Yo qué, mira, no lo celebro, Juan. Nunca lo he celebrado, porque mientras este pueblo no sea un pueblo libre, un pueblo grande, que lo somos, irán al mundo entero y no encontrarán a gente de más lindo entendimiento. Y no hayan idiotizado, no hayan bobecido. Este pueblo ha perdido su seña. Ha culturalizado total. Claro, este pueblo ha perdido su seña de identidad. ¿Qué es lo que hay de Canarias? El gofio. Yo ni siquiera... Chacho, me encuentro con chiquillos de 11 años que no le han probado su vida. El gofio, qué asco. Le dan asco al gofio, coño. Cuando el gofio no se hace fuerte, sano, saludable. La mejor comida. Padre Baez, gracias por estar con nosotros. Salude a la audiencia de Canal 4. Mira, yo a la audiencia de Canal 4 le digo gracias, Juan, por invitarme. Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias porque creo que programa como este, ya te lo dije en privado y fuera de... que solamente veo dos programas, el tuyo y el mío. Que me perdonen. Primero es que no tengo tiempo. Estaba atendiendo a los cazadores, la breña, los mamaboyos, el tercero general. Tengo... Y luego en casa escribiendo, leyendo, investigando. Mi huerta. Porque yo como de lo que produzco. Con la lechuga, selga, los ajos, cebollas, rábanos, de todo. Y tengo una gallina que me pone un huevo. Pero ¿cuál es huevo ecológico? ¿Una cabra no puedo tener? ¿Una cabra no puede tener? No, no, te prohíbe. Juan, esto es grave, ¿eh? Tú sales a la isla, al interior de la isla, y te tropiezas 20 veces, y no exagero, con gente de miedo ambiente. Tiene al mundo asombrado. Anda con anteojo y sin anteojo, como te vean con unas hojas en la mano, y está tan parado. ¿Cómo va a hacer usted? Y fíjate tú, la hierba prefiere que se la coma el fuego. Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Qué se la coman las cabras? Las cabras en explotación. Y allí las explotan, allí las matan, allí las revientan con veneno que viene de fuera, con piensas, con pajas. Cuando la nuestra, o esperen que se la coma el sol, está libre. O que se la coma el sol. Chacho, que tenemos la mejor tierra del mundo. Juan, que el queso nuestro, de las cabras nuestras, ha tenido el premio mayor, el queso mejor del mundo entero, en Estados Unidos. Pero escucha una cosa. Y mata al cabildo de las cabras. Por eso le digo, o sea, ¿cómo es posible que tenemos, salen en la foto diciendo que tenemos el mejor queso del mundo, el mejor queso de Canarias? Y mata a las cabras. Y ahora nos matan las cabras. O sea, ¿y ahora con qué hacemos queso? ¿Con las máquinas? Mira, Juan, permíteme que diga, mi niño, que, porque nos han engañado hasta históricas, mire, mire, los arqueólogos me dan pena, porque están calladitos, más que en misa. Bueno, yo no voy a la misa, pero es un decir. Mira, nuestra historia, que venimos de África. Y una mierda, venimos de los vikingos del norte de Europa. Date cuenta que el canario, canaria, tiene ojos verdes, azules, rubios. Venimos de arriba. ¿Se acuerda de la pastora de Artenaro? Yo, somos vikingos. Venimos del norte. Entraron al imperio romano. Venían muertos de hambre. Comían cabras. Y Roma, astuta y salada, dice Roma. Esto se acaba con las cabras. Y las trajeron aquí, mil años antes de que vinieramos los guanches, después, más tarde. Teníamos la cabra de tres mil años o más, y el cabildo las mata. La mejor cabra del mundo, cuya leche es hasta anticancerígena. Y mata a las cabras cabildos, a las mejores. Porque las que están en explotación, están enfermas, están podridas. Se mueren, porque comen veneno, basura. Les traen pienso, quizás. Y resulta que, esas que andan libres, porque están donde siempre, siempre, siempre estuvieron. Y aunque, ahora dice, vamos a decirlo, Dice, Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Gracias al padre Baez, el cabildo ya no va a pegar un tiro más a las cabras. Ahora han decidido apañarla. Y una mierda. Una apañada. No se cree que estaba en Fuerteventura, con dos llanos. Y allá arriba, que tú conoces a aquellos ricos, van. Van a apañarla. Mira, una vez, con Juan Díaz Palare, que es abogado, salimos de paseo, y un calor, va sudando a mamare, nos metimos en un covacho, que había sombra, el delante, subió un riquillo para meterse en la cueva, y había un macho adentro. Chacho, no lo mató de puro milagro, porque al salir el macho, solamente con un roce, solamente con un roce, porque no son machos, son becerros. Y las cabras son vacas, gordas, hermosas. Las embestidas quedan, son gordas. Mira, y la ambiente es tierra. Y dice que se comen los pinos. Antes se muere reventado, bueno, reventado no, antes mueren de hambre, una cabra no te prueba el pino, eso es resina, coño, eso es veneno. Y dice, porque el cabildo, Juan, cuando nos escuchan, y nos ven, el cabildo pidió dinero a Europa, y le dio, le dio un negaro. Dios sabe de qué rumbo habrá cogido. Bueno, a los que son de su color verde, claro, los reparten entre galda y telde, ¿no? Reparten el dinero, hicieron un simulacro de que plantaron pena, y una mierda. ¿Tú te imaginas plantar pinos allá en los hogarzales? ¿Tú te imaginas plantar pinos en aquellos récordes? Donde no hay sino paginastes, julagas, veroles, allí van a plantar pinos. Donde nunca, nunca hubieron pinos, nunca. Mira, no hace mucho hice un comentario con una foto que me mandó alguien, bueno, Pedro Socorro, de Santa Briga, un gran investigador, encuentro la foto de Maté un siglo y pico, y mire, Padre Valle, mire, la cruz de Tejeda, sin un solo pino, sin uno, sin uno, uno era uno. Matías Vega, ¿no?, cuando Matías Vega, el que plantara los pinos. Hace 70 años, empezaron a plantar pinos, y entonces esa fue nuestra desgracia, porque donde las cabras pastaban, metieron pinos, y ahora nos hemos quedado, con la resina de los pinos, porque la madera es ruida y mala. Tú sabes, Juan, que lo habrá visto como yo, en sus salidas, con los perros, se puede, al año caído, está hecho gofio, lo pisa y se hace gofio, porque si fuera al menos tea, pero es que no sirve ni para fuego. Si fuera tea, la aprovechaban hasta los carpinteros, la aprovechaban cualquier persona para hacer. Es que ni siquiera el pino vale para brazas, para fuego. Es una desgracia. Y sabes, ¿tú te imaginas la isla llena de pinos? La van a duplicar. El proyecto del Cabildo, si sigue, que yo espero que en 2019 la gente despierte, coño, y pongan a alguien distinto. Pero paren ahí, ya. Estoy seguro, vamos, con esta me salvo. Si alguien, un candidato cualquiera, de cualquier partido, dijera, si me nombran presidente del Cabildo, y yo dejo a las cabras libres, eso sale elegido. Sale elegido. Porque la cabra, Juan, fue nuestra segunda madre. La que nos parió en los momentos con su pecho, fue la madre materna, la madre la que nos parió. Pero la cabra, era la sustituta de la madre, o la complementaria de la madre. Porque, ¿quién no comió leche a cabra? Yo siempre lo he comentado aquí, Padre Báez. Hombre. En todos los momentos que hablamos de cabra, que usted siempre acude a la llamada nuestra. Hombre. Y yo lo digo, y yo no digo, ¿cómo es posible, en este tiempo actual? Salvo cuando no estoy en casa, por razones de pastoral. Si alguna vez me llame y no te respondo, es que estoy en follón, en propio locura. Y además ahora en este tiempo, con temas de comuniones. Primeras comuniones, confesiones, reuniones, caritas, fijo en caritas. ¿No se va a retirar usted, Padre Báez? No, nos retiramos. No se retira la muerte, los curas no nos retiramos. Gracias a eso. Los hay de 80 años todavía, gracias a ellos, porque cada vez somos menos. Padre Báez, lo que yo le contaba, ¿cómo es posible que se dediquen a matar nuestras cabras, nuestro endemismo, porque son nuestro endemismo? El patrimonio mayor, lo mejor que tenemos. Y sí, sí, lo más grande que podamos tener, porque no hay más que ir a, lo que yo comentaba el otro día en el último programa, no hay más, y esto ya era una nota personal mía, no hay más que ir al Museo Canario, para ver una nada más, una sola de las momias, con 11 capas de cuero, que momificaban a su cuerpo. Mira, tú tienes tacheta, yo tengo este jersey, tu camisa, etcétera. Ellos se vestían con la piel de la cabra. Con la piel de la cabra. Ellos la tenían en la cama para dormir. Era la salea. Era el abrigo. Era el abrigo, era el todo, pero no solamente ya la cabra muerta, es que hasta muerta es rentable. Es rentable, sí, el estiércol, la leche, el fuero, el beretín, el baifo, chacho, y el cariño. Mira, mi hermano tiene una cabra, que está a punto de parir, le lleva una galleta, si tú mira cómo, mira, le pone la galleta en la boca, y va arriba a besarlo, parece que lo está besando, le pone las patas. Qué animal más noble Dios. Sí, sí, fíjate tú, ya qué pena Dios, pero estos criminales, estos asesinos, Europa le pide que devuelvan el dinero que le dieron, y dice, no, que las cabras, se comen los pinos, y los cedros, ahora se nota que las cabras comen cedros y pinos, mentira, y ahora, claro, ahora las van a apañar, ahora ya no las matan, gracias al padre Valle, que ha sensibilizado a la población entera para que esté en contra. Por lo menos, parece ser que nos dan un plazo, de seis meses hasta final de año. Van a engañar, van a poner cuatro cabras mansas, van a simular que las han cogido, y van a engañar a Europa. Imagínate, en el hipotético caso, que las apañaran todas, que es imposible, es imposible, porque, oye, intentarlo, el que lo intente, se mata, si se lo intenta de verdad, y el simulador que han hecho, va a puesto una cabra en balanza, una de esas cabras de explotaciones, ya han hecho ver que cinco perros, mentira, una cabra de esa abuela, mata a los perros, mata al que intente cogerla, son como becerros esas cabras. Le voy a contar una lección curiosa, en una ocasión que estuve en la mesa del junquillo, padre Valle, sí, sabe que la mesa del junquillo es así, y claro, yo entré por este lado así, por la parte de abajo, ¿no? Y entonces, hacia la presa de... Sí, llegando a la mitad, me encontré un macho súper poderoso, súper potente, justo en el camino, donde yo estaba, y me tuve que volver al coche, porque no me dejaba pasar. ¡Oh, con la cornamenta! Se engrifa. Me tuve que marchar. Se engrifa, oye, es como acojonante. Por eso, lo que acabo de decir, de que no llegarán a apañar, o sea, no llegarán a apañar a esos animales. 36 años, 36 meses, son 6 años, 3 años, los pasé en Guguy, cada verano, cada verano, conocí el muchacho de campamento, acampada, y tú sabes que los campamentos cada vez hay un movimiento de la gente, gente joven, ¿no? Andaba para aquellos andurriales, que si la media luna, que si el barranco Zamora, que para allá, para acá, y las cabras les vivimos siempre de lejos, de noche se les oía, qué cosa más bonita, Dios, los agumitos, los mayos, los agumitos, los mayos, ya retosando, pero qué beijo, qué estampa bucólica más hermosa, y dicen que para mejorar el paisaje, el medio ambiente, se cargan las cabras para que haya medio ambiente, ¿y las cabras qué son? ¿ambiente entero o no son ambiente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quitamos personajes públicos? ¿Quitamos políticos? Pero Juan, sí, me quedo con lo último, hay que quitar a los políticos, hay gente joven que están deseando entrar, porque además están los que están desde que tú eras un niño, yo, venimos oyendo el mismo nombre, no se marcha a nadie, estamos oyendo el mismo nombre, ya pillados de hace más de 50 años, y ya son viejos, y mira, mira, mira para España, y aquí por qué no meten mano, los jueces, porque la basura que saldría, son todos los corruptos, no hay un solo alcalde de pueblo que defienda a las cabras, no hay un solo alcalde de pueblo que se haya negado a plantar pinos, porque el cabrillo ha repartido millones para que cada uno, en su municipio, vamos a tener pinos en todos los municipios, no ya en las cumbres, no, en todos los municipios, incluso los de la costa, nos van a desgraciar, y ten en cuenta que donde plantan un pino, antes se plantaba, o no se plantaba, el pasto, para que la de Nario comiera, y donde han plantado pino, antes se plantaba papa, cole, milla, cebolla, comida, y te plantan pino, ¿para qué? ¿para que comamos pinocha? ¡Dios! El pino no da sino fuego, Juan, Dios nos libre, repito, por segunda vez. Usted está loco. Hombre, les interesa, les interesa, ellos están muy cuerdos, ellos están matando cabres, cosas de salud. ¿Es usted un sacerdote loco? ¿Es usted un sacerdote? Mira, Juan, yo creo que, por el hecho simple de ser cristiano, ya no es sacerdote, por el simple hecho que te hayan hecho a hoy eres cristiano, automáticamente te convierte en pueblo, miembro de un pueblo sacerdotal, ya, y tú lo haces, inconscientemente, porque incluso yo creo que hasta los ateos van al cielo, hasta los ateos, porque lo dicen de broma, y en el fondo lo están convencidos, y si no, como decía aquel, feligre es mío, se reía alguien de él porque dice que iba a misa simple, mira, si al final no hay nada, me jodo, pero si hay algo que te jode esto, lo dejo todo colorado y se cañó, y si yo. Y entonces va el sacerdocio del laico, yo soy clérigo, pero tú eres laico, y tan sacerdote como yo, fíjate, en cada misa, yo sé que tú no vas, sino de vez en cuando cuando hay un entierro, cuando hay algún entierro o te hizo boda, mira Juan, en la próxima misa que tú vayas, escúchalo bien, el sacerdote te va a decir en un momento determinado, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, mío y de ustedes, es decir, el sacrificio de la misa de la Eucaristía, lo ofrece juntamente, tú conmigo, yo contigo, o yo con los que están conmigo, es decir, somos un pueblo sacerdotal, esta es la primera condición de tu bautizado, luego viene la condición profética, y profeta, es lo que tú haces, anunciar y denunciar, eso es profecía, por eso muchos, que ellos no creen en Dios, practican la religión y tú lo estás practicando si te das cuenta, eres un profeta, como Isaías, como los que sintieron en la Biblia, pueblo profético, y queda una tercera condición, somos el pueblo regio, es decir, no somos un pueblo, los católicos, los cristianos, no somos en tu sabarata, en mi segundo orden, chacho, somos un pueblo regio, real, somos reyes, todo bautizado es un rey, cuando vaya al primer bautizo un sobrino de un vecino, cuando te invita a un bautizo, préstate atención para que veas como el cura, al signarlo con olio, le dice, te marco, como sacerdote, profeta y rey, sea una niña, sea un niño, sea quien sea, queda ahí vestido, como sacerdote, profeta y rey, que es lo que hago como sacerdote, lo que tú como cristiano, anunciar y denunciar. Usted como sacerdote, su locura, es una locura sana, y lo digo bien, lo digo claro y alto, su locura es una locura sana, para dejarle un mensaje, ¿verdad padre? Mira Juan, intentando dejar un mensaje para que este pueblo entienda algo. Mira, los hay muy astutos que desde la política y con el medio que tiene, no sirven sino para engañar, y engañan al pueblo diciendo, no, no le hagan caso acá al padre, ve que está loco, loco. Ya quisieron los locos estar como yo, ya quisieron los locos estar como un servidor. Gracias a Dios Juan, hombre, yo sé que ahora mismo, ahora mismo, consciente, estoy actuando, ahora soy un actor, quien quiera ver al cura, que lo vea en el confesionario o en el altar, y ese padre va y es totalmente, totalmente distinto, vamos, irreconocible. Aquel no está loco, este está loco porque dice tres verdades como puño, porque dime tú, matar las cabras, ¿a quién se lo has oído fuera de ti y a mí? ¿Quién? Más nadie predica esa parte. Hay unos señores que pueden llamar y están contigo y conmigo, yo los oigo en tu programa porque es el único que veo después del mío, hay gente sensibilizada, no, no, que nadie, nadie te nombraba las cabras ni los pinos, al contrario, los defendían, los pinos, hasta que le puse a uno, a Antonio Raluy, le puse un bocadillo con pinos, coma coño, usted defiende los pinos, cómase ese bocadillo pinocho y cambió. Y lo de las cabras, ¿cuándo y quién nunca dijo nada de las cabras? Nadie, tú y yo, Juan, y hemos conseguido, hemos conseguido que el cabildo deje de matarlas a tiro, ahora van a matar apañándolas. Esas cabras se mueren, como las apañen, primero, no van a poder apañar ni una, brinquen y saltan y van a, con palos, los saltos del pastor, van a brincar para arriba para que una cabra y van a saltar por aquellos ricos. Juan, que se matan, lo tengo profetizado, mire, hablante de profeta, no soy adivino ni brujo, el que vaya a coger una cabra le cuesta la vida, dice que tiene un montón de gente en la aldea, mentira, un aldeano no mata la esencia en su bandera, yo sé, hay municipios como Arstenara que tienen dos cabras, sí, creo que es Arstenara, dos cabras en el escudo heráldico, la cabra está en la mente, todo, ¿quién no se alimentó después de la leche matando a la leche una cabra? Esperábamos que mi padre llegara, esperábamos que mi padre llegara a las seis o las siete de la tarde a trabajar para que nos ordeñara la cabra, y como se enfadaba si el pesebre estaba vacío, mi padre, las calenturas, y el agua, y el agua para que el animal me viera, alfáfara seca, alfáfara... No, ahora te le traen pieses de para afuera, porque, oye, vas a cualquier explotación, le llaman explotación, y lo que te encuentran en unos contenedores llenos de sacos, Dios sabe, vamos a ver una cosa, padre, pero ¿por qué esta manada de cabrones después quieren salir en las fotos diciendo, no, este es el mejor queso de Canarias, tenemos el mejor queso y salen todos y matan a las cabras? Y las mandan a matar. Cuidado, cuidado, vamos a precisar, mata la mejor cabra que es la que está libre, que es la que está libre, porque esa respira aire por, esa tiene sol, las que están en explotación no ven ni el sol, están explotadas, están bajo el ticho, mira, están comiendo basura porque le meten los piensos, Dios sabe lo que le meten en los piensos, bastaría leer la fórmula, ¿no? Son animales muertos también. Claro, claro, y la vuelven loca y se mueren. Mira, Juan, así ve a los ojos de Dios, así ve a los ojos de Dios, yo tengo un felegre en cazadores que tiene 50 cabras y el eje veterinario pues se le ha muerto 10. ¿Cómo me explico que tú eso? De 50 le quedan 40 y la hija veterinaria, porque lo que esos animales comen las mata. Date cuenta, comprando la porquería a lo mejor que le están a ver. Juan, en Amurga habían 12 pastores, Feluco, es primo mío, me nombraba, los nombres y apellidos de los pastores todos de allá arriba, 12 pastores conoció él, ahora no hay nadie, nadie, ni él. ¿Se acuerdan cuando hicimos el paso del puerco? Sí, exactamente, ¿te acuerdas los goros? Chacho, y el mausoleo del rey, aquel rey que se hizo un mausoleo. Juan, tenemos que volver juntos, coño. Mira, yo le propuse a tu jefe, y ahora hablo con el mío, a ver si tú y yo nos unimos, y lo que produzcamos, tú y yo, se emite aquí y en la otra. ¿Sí? ¿Te parece buena idea? Sí, sí, me parece buena idea. Yo. Lo que produzcamos. Tú y yo, tú de cámara, y yo, lo de antes. Sí, sí. Y recorremos la isla. Chacho, que contigo adulto. El pobre Juan Antonio es de capital, es libre de ciudad. Bueno, Juan Antonio va a salir de alcalde, ¿eh? Gracias a eso. Y yo sumo el ruto de los días a Dios, porque como él se mete en el vientamiento, entonces tú y yo nos unimos. Y una cosa, ¿y nos dejará después llevar alguna cabra por la zona ahí, por la iglesia de San Juan? Juan Antonio. ¿El vientamiento? No, sí, 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 sí. Si en su programa para convencer a la gente para que le voten, él dice que va a defender la criptura de ganadería, sale alcalde. Como el del cabildo, te lo digo en serio, ¿eh? Como, mira, el patán más grande, el burro más grande, que se apanile a escribir. Si se presenta, yo quiero ser presidente del cabildo y les prometo que como me hagan presidente, las cabras se dejan donde están. ¡Ya está! Te lo juro por Dios. Ese hombre tiene el 90% de votos. Mira, lo he jurado por Dios, ¿eh? Quien prometa que va a salvar las cabras, ese es el próximo presidente del cabildo. Y en los ayuntamientos pasar otro tanto. Quien defiende la agricultura y la ganadería, saldríamos del paro, Juan. Saldríamos del hambre. Que somos el lugar de España de mayor paro. La única, el único trabajo que no falla nunca en el mundo entero es la agricultura. Hay que cultivar. ¿Y por qué tenemos tantos campos abandonados? Total. Cercados, secos. Llenos de maleces. No te dejan plantar, te dan un montón de vueltas, te hacen ir a montones de sitios para sacar un papel. Juan, que lo que está en esos terrenos abandonados, todo eso abandonado, chacho, que un señor compra un terreno para rehabilitarlo y cuando empieza a limpiarlo le cae con multa en un mundo. ¿Cómo? Si gastó un dineral en comprar la tierra para rehabilitarla y ahora tiene que pagar el doble octubre porque le multaron según el número de antavibas que arrancó. Y la basura que hay en la tierra no te la van a tocar. Está toda protegida. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad? Pues con este programa y con otros como este programa y diciéndole a la gente por favor, despiertan, coño. Te lo dije el otro día en la tele, ¿verdad? Me llamaste a casa. Canario, despierta de una puta vez, coño. Que nos están quitando la raíz y la esencia. El trabajo que tenemos el derecho a trabajar y a vivir. Y está todo el mundo de cáliz y está pidiendo. La iglesia no da para tanto. Registrando contenedores. Mira, ¿saben quién te está hablando? El cura acompañante de Cáritas, de Telde. ¿Tú te imaginas cien mil habitantes sobre mis espaldas? Estoy loco. Pues Cáritas, mis compañeros sacerdotes, unos a la lituria, otros a la catecosa, otros a mi follo. Padre Valle, usted al frente de Cáritas, ¿sabré yo de las necesidades de este pueblo? ¿Y tú crees que Cáritas, las limosnas, lo que entra en la iglesia, da para tanta gente parada y con hambre? Cada vez crecer más, cada vez damos menos. Y no, Tos a Cáritas, Tos a Cáritas, Cáritas no tiene para tanto. ¿Y quién produce estos paros? ¿Quién produce esta hambre? ¿Quién produce esta miseria? Que estamos en una época de paupérrima, te lo digo, pobrísimo. Que somos los más pobres de toda España, que nadie nos gana en pobreza, en hambre, en paro, en delincuencia. ¡Dios! ¿Y vamos a celebrar el Día de Canarias? ¿Pero qué Canarias? ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué celebrar? ¿Y con lágrimas? Hombre, si, estos discursos bonitos, ahora vamos a ver con el folclore y mierda de esas. Si esta gente, los que están en la política, nos dijeran, señores, vamos a rehabilitar esta tierra, vamos a arrancar los penos, vamos a plantarnos gales y castañeros, vamos a plantar, mire, en Tejeda, que es la tierra de la almendra, en Barsequio, tú sabes lo que se produce, la zona de Ingenio Agüime, los olivos, el mejor aceite del mundo, tenemos el mejor aceite del mundo, nada digo de la leche de la cabra, que ya dije que es anticancerígena y premiada en Estados Unidos como se presentan 160 países, se presentan 200.000 quesos de todas partes, de todas clases y ganan nuestros, pero es calidad especial, en todo, en todo, en todo, pero no es esto, esto ha sido siempre, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel mundial, el queso de la cabra y el cabildo me mata a las cabras, Dios. Qué mal ejemplo estamos dando ahora en ese sentido, cuando salimos todos en la foto o nos alardeamos, nos enorgullecemos, tenemos el mejor queso del mundo y tal, pero también nos dan una bofetada. Y dime Juan, perdón que te corto, tenemos el mejor queso del mundo, dime tú en qué área comercial, en qué tienda de esquina, en qué tienda tú podías comprar un queso de Canarias, ¿dónde? ¿Dónde te puedes un queso queso nuestro? Hay cuatro vacas, hay cuatro vacas, ocho cabras, ocho cabras, tres ovejas y no da paz, sino para qué lo hace el queso al concurso. El queso va para el concurso y en el primer premio. Pero dime tú en qué tienda se compra queso, queso. Te pones de amarillo que viene de la península o de coño a su madre y nos hacen comer queso de todas partes menos del nuestro. Pero tenemos que estar de buenas también, Padre Valls, porque los pastores firmaron un convenio con el cabildo, un convenio guay porque son los cortafuegos ahora, ahora van a ser los senderistas, ¿no? Mira, Juan, si hay gente inteligente en el mundo, es un pastor. Son más astutos, no sabrán leer y escribir, pero se lo saben todos, son sabios, son sabios y engañan al cabildo. Tú no sabes, Juan, que cada vez que yo salgo podría grabar, perdón que no viene a hablar de mi programa, estoy mojando el tuyo, pero bueno, salió sin querer, salió sin querer. Además, ¿cómo va a estar juntos? ¿Cómo va a estar juntos? Mira, Juan, y te cansas de ver a gente del medio ambiente y no ves un solo pastor. Y cada vez que me encuentro con alguien del medio ambiente, sean los que van con el tío ojo mirando, sean los que van en la carretera, al 100%, no hay ni uno del medio ambiente que no se paga. Padre Baez, Padre Baez, una foto, se hacen estas fotos conmigo, me piden un autógrafo, bien Padre Baez, estamos de acuerdo con usted, pero claro, depende de un sueldo y les pagan para que hagan el simulacro y a los pastores los mismos, claro, como de aropa viene dinero y tal, tres perrillas y los perrillas y una mierda, no les hacen caso. ¿Tú te crees, Juan Antonio, cuando antes la isla estaba llena de cabras, claro que apagaban el fuego, no había posibilidad de que hubiese fuego, se comentó el pasto, pero si el pasto, así de a los ojos de Dios, que el cuento que sale conmigo fue a Lomo Lucas madroñado y a buscar hierba para las cabras y con Carmelo un medio de drogata que me hubiese para allí dentro, fueron los dos y pasaron por mi casa y me dijeron, Padre Baez, la hierba a mi altura, lo sabré yo, coño, que la lechuza voy todos los domingos para arriba para estar con mi familia y la hierba, la hierba, Juan Antonio, ay perdón, Antonio, perdón, ay Juan, Juan, perdona, perdona, me conjunto con el otro, creo que estoy con él, mira Juan, y la hierba, chacho, las colegias, las cerrajas, Dios, mi hermano tiene los limoneros y como le digo un pisco de estierco, la hierba tapa a los limoneros, los tapa y no te dejan tocar, no te dejan tocar, que vengas de fuera, que es por donde el cabildo cobra, por los impuestos, por la entrada, no te dejan tocar la tierra, ni cultivarla, ni una cabra que se coma la hierba y ahora dice que los pastores, pero que pastores y no hay cuatro coño, mira Juan, yo, perdona, digo perdón porque no quiero citarme en un programa que hice un señor que tenía 100, 300 cabras, perdón, 300 cabras, tiene dos de 300 cabras y un hombre nativo, tiene una vaca, dos becerros, ahí en Tentiriguara, en San Roque, sí, sí, no me acuerdo de nombre, en tu tierra, fuimos a grabar, hay un túnel que atraviesa esa parte por allá, sí, atrás al montañón, bueno, pues el señor que tiene las cabras, tenía 300 cabras, Jacinto no, tú sabes quién es, yo te he situado, bueno, pues este señor tenía 300 cabras y no tiene, ni tres, ni tres, tenía, me enseñó las cuadras vacas, tenía un montón de vacas, yo no sé si 50 o 60, una, una, y con esa vaca y con esas tres cabras vamos a evitar los incendios, pero se está rillando de nosotros, Juan, mira, en primer lugar, y tú lo sabes, nos tienen idiotizado, a mí no, a ti tampoco, pero al pueblo lo tienen idiotizado con el fútbol, cuando yo digo que esto es un pueblo de taitas en Zanacá, yo me alegro y yo digo no retiro, no retires eso, no retires eso, porque si este pueblo despertara, déjeme usted una cabra, coño, no, la normativa europea, y una mierda, ¿qué normativa? ¿la cabra? ¿suelta? ¿la ni siempre han estado? Entonces sí que voy a tirar los incendios, evitaría los incendios. Yo lo decía el otro día, tenemos por ahí, cuando salimos al campo, tenemos montones de carteles, de discos, de tráfico, que se ve un animalito así, un gamo así saltando, pero vamos a ver, ¿y ahora qué hacemos? ¿retiramos todos esos discos? ¿Por qué hay animales sueltos? ¿Será algún gato salvaje? ¿no? ¿Algún gato o algún...? Mira, porque es que cabras no hay, las que están perdidas atrás en el... O te ponen el paso de vaca, pero qué vaca. Es que nos hacen creer y ver lo que no existe, de verdad, no existe, no hay ganadería, ha desaparecido. Tú das la vuelta a la isla, dime con cuántas te encuentras cuando tú sales por ese momento con tus perros. No te encuentras con ninguna, están explotadas. ¿Cómo celebramos el Día de Canarias? Pues con cencerra, así deberíamos hacerla sonar. Cabras, cabras, a esto le falta el pescuezo y una cabra, ¿eh? Con sus cuernos. A esto le falta una cabra. Chacho, y dime tú, Juan, hay música bucólica mejor. Viene tú la cabra cuando va, cuando está quieta, cuando está rumiando. Escucha, escucha, ya Dios. O cuando está uno en medio del barranco, ¿no? Estás en medio del barranco solo, y tal, y oyes ese pitido así, pitido. Chacho, chacho. Música. Sí, música celestial. Celestial, celestial. Porque viene de arriba. Arriba tiene cabero. Hombre. Una madre. Y se te llena el alma. Una madre cabra, sí, porque dime tú, ¿qué sería? Bueno, lo es, ya, ya. ¿Qué es de nuestro paisaje si una cabra? Muerte, muerte. Cuando en otro tiempo, Juan, las cabras estaban por todas partes, por todas partes. Ahora resulta que para tener medio ambiente, hay que eliminarla. Qué bien dice eso que somos unos taitas, y me incluyo. Porque, escucha el silbo del pastor, qué maravilla. Tienes ahí a Kevin, tienes ahí a Kevin. Antes de irnos, ¿tenemos que ir allá a una mea hija? No, yo una cagada. Y una cagada, y una cagada. Una cagadilla, una cagadilla también. Bueno, usted ya va... No, yo no lo hago delante de la gente, porque lógicamente, tú te pones de espalda, tú eches a la mea hija, yo me voy al retrete. Oye, hasta en el Belén, hasta cuando hacemos el Belén, está ya la figurita esa. Sí señor, sí señor. Pero me digo, eso es humano. Eso es humano. Chacho, eso está en el edicionario. Eso son palabras normales. ¿Cómo impartimos en los colegios? ¿Cómo impartimos en los colegios? ¿Cultura canaria? No, no, no hay cultura canaria. ¿Tenemos que vestirlos así, de romanos? Mira. Le digo esta ropa, le digo romanos. Pregúntale a cualquier chico, de niño hasta que entra a la universidad. Yo tengo una sobrina que estudia historia, no tiene ni puta idea. ¿Ni puta idea? No saben de los guanches nada. Le hablan de los romanos, de los griegos, de los bizantinos, le hablan de todo el mundo. Los guanches. Mira Juan, y la cultura griega, ni romana, ninguna en el mundo, como la nuestra. Juan, no lo digo yo, vinieron, Juan de Betancur, 1402 entra aquí y viene con dos cronistas. Y los cronistas iban tomando como un diario. Iban escribiendo. Irán al mundo entero y no encontrarán a gente de más lindo entendimiento. Mira, fíjate tú que entendimiento, el ciclo, los ciclos, los años de sequía, los años de lluvia, ya no tenemos la Biblia, la vaca, la vaca flaca, la vaca se gorda, etcétera, ¿no? Años de espigas, años de muerte. Y aquí en Canarias siempre han habido ciclos. El clima es por ciclo, no por años. Hay 50, 70 años de sequía, después viene, acuérdate que tú eras niño que corrieron barrancos por todas partes, los charcos llenos de agua. Saldremos de este ciclo y vendrá otro. Bueno, pues en los ciclos de sequía, ¿saben lo que hacían los guanches? Mataban a las niñas. Y no es señal de salvajismo, señal de hombres muy cultos. Se reunían en Sábado, se reunían en Tabor, los doscientos y pico, decidían, o matamos a las niñas o nos morimos todos. Qué sensatez, qué prudencia. Para continuar con la raza. Y entonces, pasaba esa época, venga, mira Juan, y cuando dicen irán al mundo entero, déjame que diga esto, irán al mundo entero y no encontrarán a la gente, y tú eres de ellos, yo soy de ellos, somos ellos, somos buenos chicos. Somos ellos. No encontrarán gente de más lindo entendimiento. ¿En qué universidad estudiaste? ¿Y quién te gana? Nadie. La inteligencia al canario. Y añadían siempre esta coletilla. ni de mayor belleza física. Yo no voy a decirlo, no sé, no de americano nada. Eran bellos, eran guapos, eran hermosos. Ojos azules, verdes altos, el guenche de Dios. Se curtían en los barrancos. Y le venían ellos, yo tenía un pelillo de dientes, yo tenía un narizón, pero me no, yo tenía un desastre. Aquellas caras desde aquella edad media, motos de amper, me no, y se encontraban con aquellos guanches, ya qué bellos son, venían desde Francia. Y fíjate tú cuál sería o no su belleza física, que el gran Miguel Ángel, que nunca hubo nadie en escultura, en pintura, en todas las artes, el del Vaticano, el Miguel Ángel, chacho, una estatua que no cabe aquí ni en tu mano en el suelo, de allá que no cabe, de morsen, de mármol blanco, esculpió al David, David, el gran rey David. ¿sabes quién posaba de modelo? Un joven guanche, porque se los llevaban desde aquí a Sevilla. Hoy me encontré una sevillana, y digo, ¿usted es guanche? No, ese es sevillano, y una mierda, que los llevaban allí a Sevilla a venderlos en la Mameda de Hércules, y los vendían en Valencia, los vendían. Extremadura y Andalucía están llenas de guanches, pero toda España los compraban, hasta los curas compraban esclavos para sus cosas, para sus huertas y sus animales. España está llena de América. Bien, padre, vamos a echar la mesa ahí ya. Y yo a los otros, vamos a echarme los pantalones, no delante de la gente, como es lógico. Yo echar la mesa ahí aquí. Yo también te acompaño, Juan, mira que está abajo. No mire, Juan, no mire. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene en la mano, Juan? Si buscas toda la actualidad política de Canarias, y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Si tienes que retirar material que contiene amiento, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. El artista internacional José Vélez trae al Auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas los días 9 y 10 de junio a las 9 de la noche. Su concierto, 40 años y seguimos. Compra tus entradas en las páginas web del Auditorio y en MG Tickets. No te lo pierdas. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticure en Plus. Un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticure en Plus, un sobre al día, durante tres meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticure en Plus. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio, Yemanjá, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo, de muchísima fuerza. Les espero. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes, volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde, te informa, que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad, al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. ¡Gracias! 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 con el Dios hacía antes. Estamos de vuelta después de la mea isla. Gracias a todos ustedes por estar ahí, de verdad. ¿A qué vi que se lo lleve ya? Hoy nos acompaña, hoy nos acompaña por esto del Día de Canarias, ¿no? El Padre Váez que menos que, el Padre Váez su programa, yo creo que... No, hablamos del tío, Juan. No, no, vamos a hablar, no vamos a hablar de su programa, vamos a hablar del mundo, porque es que, de historia, ¿no? Yo creo que cuando todos estudiamos historia, los que ya tenemos una edad, nos dijeron los ríos de Europa, los ríos de España, España limita al norte con el mar Cantábrico, pero nunca nos dijeron de Guayadez que nada, Guayadez que limita con Ingenio, ni de Bernan con Zamora, en Guguy, No, ni de Guguy con Zamora o Balsequillo con Telde. Qué pena. Nunca nos hablaron de esa... Qué pena, Juan, qué pena. Nuestra historia no existe, nuestra juventud, nuestros niños y los ancianos saben más de España que de su propia hija, de su tierra. Hoy, hoy, en historia, con todas las universidades que tenemos, un profesor de historia hoy... No, Juan, mira, ahí me estás tocando la fibra. Yo soy licenciado en historia por la Universidad de Comella, no hablo de las otras, y no te imaginas que por mis manos pasaron más de 2.000 documentos del siglo XVI, 1.500, 1.500, castellano antiguo, en latín, en griego, en italiano, en francés, en alemán, en idioma, en inglés. Dios mío, más de 2.000 documentos, 2.000 documentos, más, algunos hasta de 30 páginas. Me los corré, hice una tesis, defendí, siglo XVI en América, la acción de los jesuitas allá en América. Hoy, la universidad es un aparcamiento de gente suspendida. Están en los institutos, siéntate, cállate, escucha, no hacen nada, exopente, venga, para la universidad. Y no tienen ni pute, escriben con falta de ortografía. Juan, hay licenciados y doctores, doctores, de la universidad. Falta de doctora. Leo, ya Dios mío, falta. Padre Váez, atentemos la primera llamada. Venga. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, Juan, es Víctor García, ¿cómo estás tú? Bien, Víctor, un saludo muy grande, esta noche acompañado con el padre Váez. No, no, es que, es que, esto es, esto no lo, este bolche no lo podía pelar, mi hermano. Sí. Cuéntanos. Óyeme una cosa, en primer lugar, a título, digamos, en serio, ¿ok? Este, fíjate, yo, lo que, la sugerencia que le doy al padre Váez, en términos de, de la, de la labor de concientización, ¿ok? Es, es emplear lo que yo llamo, en llamar el carisma salesiano que es con los jóvenes, con los niños, ¿ok? Porque, fíjate una cosa, este, Juan, este, la gente de más de 20, 30 años, como dice el padre Váez, que habrá gente que ve con 20, 30 años, ay, que me da asco el gofio, ¿ok? Pero, si tú al, si tú al, al niño, ¿ok? Al niño pequeño, mira, vamos, en el programa que tiene el padre Váez, en el otro canal, mire, organizar compartidas de niños, con gente, con, con agricultores, con, con, con gente de campo que él conoce, mira, vamos a llevar grupos de niños, vamos a enseñarlos a plantar, vamos a enseñarlos a hacer, este, injertos, vamos a enseñarlos cómo se ordeña una cabra, vamos a enseñar cómo se esquila, tal, ¿ok? Para el niño, no solamente como proceso, como, como parte de su proceso educativo, ¿ok? Es, es súper complementario, sino que es, estás, estás, estás sembrando la, la necesidad desde pequeño, de decir, oye, yo tengo que, yo tengo que saber cómo, cómo retomar mis raíces para sobrevivir, ¿ok? Para, 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 para rescatar esa actividad, no solo, y la actividad no solamente como actividad, sí, sino como patrimonio cultural, ¿ok? Bien. Víctor. Es, ajá. Dile, si me permite, esa pedagogía salesiana a la que usted hace referencia, simplemente recordarles que ayer fue día de María Auxiliadora, y un servidor, y un servidor en la misa, celebrado en San Gregorio, entre los santos, cité a San Juan Bosco. Así. Precisamente, yo soy alumno, antiguo alumno de los salesianos, empleo de Córdoba, hice el magisterio eclesiástico, y entonces, me quedo con eso último que te ha dicho, sobrevivir, pero a los niños hoy no te lo dejan tocar, ni sacar de los colegios, ¡bu! Tiene un accidente, te desgracias. Mire, tenemos una normativa que a los pueblos chiquillos ni los toquen, ni los toquen, y además los niños ponen a cabra, ¡ah, una cabra! No saben lo que, oye, tú le enseñas a un niño ordenado un euro, y le dices, ¡ay, la leche sale de ahí! Y yo creo que la leche sale de usted también. Pero claro, es lo que dice don Víctor, habría que llevarlos al campo, pero no te lo dejan tocar. Tú ves a un niño por los campos. No se ve. No se ve. Ves a un colegio, que antes los profesores nos sacaban de excursión, íbamos, la primera excursión que hice de niño de la cumbre, fue a su mano, y por ahí, por aquí, y ven el norte y una platanera. ¿Venemos a Víctor todavía? Sí, pero, fíjese. Disculpe, disculpe. No, no, en ese sentido, en ese sentido, padre, yo le invito a persistir, porque, o sea, con su persistencia, ¿ok? Es que como yo le he dicho, Juan, en programas anteriores, lo conseguiremos. Ya, como que se dejaron de eso, de los escuadrones de la muerte, que para mí era un cretinismo, pedirle a pastores que salieran al campo a matar cabras, ¿ok? Eso es un aplaudo, eso no lo va a hacer ningún pastor, ¿ok? Qué va. Entonces, de hecho, persiste en la idea, ¿ok? Porque, de nuevo, padre, o sea, el adulto, el que ya está mal acostumbrado, más difícil será reacostumbrarlo, pero el niño, cuando usted dice, aunque sea por la curiosidad, aunque sea por la cuestión de la novedad, oye, hijo, mira, vamos a sacarte 10 minutos, 15 minutos de estar jugando videojuegos, en una maquinita, o en un celular, y vámonos al campo, y mira cómo vivía la gente antes. Don Víctor, yo pondría en cada colegio una cabra, para que los niños la vean, y en cada colegio yo pondría un cantero de papas, para que sepan que la papa viene de la tierra, eso tendríamos que hacer, no sacarlo y llevarlo, ya que no lo dejan sacar. No, pero padre, pero también, pero también llevarlos, padre, pero también llevarlos, para que tomen contacto con la tierra, ¿ok? Muy bien. Víctor, gracias por la llamada. Disculpe la interrupción mía, creí que había terminado. Gracias por la llamada, Víctor, qué bueno por decirlo. Muy bien, muy bien, merece un aplauso, porque la sugerencia, es que eduquemos a los niños, en la agricultura y ganadería, lo cual la desconocen totalmente. Pero esa es la buena idea, lo que acabo de decir ahora, de llevar una cabra al colegio, se pone una cabra al colegio. Y quien dice, una gallina, para que vean, que eso da comida, y da trabajo, porque a esa cabra, había que darle de comer, y los niños pudieran, llevar un puñito de hierba, cogida por las orillas de las carreteras, y que cada niño, pues haga algo, a favor de los animales, y que la ordeñe, y que venga un baifo, y que lo críen, los retosos de un baifillo, tenemos otra llamada, Padre Baez, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, señor Martín, cuéntanos. Oye, yo soy el creador, del Taita y del Sanaca, para que lo sepan. Mira, con el respeto, te pido permiso, para decir al Padre Baez, una cosita que, tengo el gusto, le conocí hace unos meses, y yo no voy a la iglesia, pero dio una homilía, arriba en San Miguel, y le fui a felicitar, donde él se cambia de ropa, y me gustó mucho, porque la mano, la tenía cagada de grasa, se le había roto la moto, a medio camino, a medio camino, y llegó a la misa, y ahí lo quedo. Voy corriendo. La mejor misa, es la que un sacerdote celebra, con las manos sucias, señores que han trabajado, y trabajan. Unas manos limpias, a mí me dan asco, me dan asco. Una vez, en Piego de Córdoba, los alcianos. Bueno. Ay, perdón, perdón, perdón Martín, perdón, cuéntalo Martín, cuéntalo. Mira, mira Juan, hoy entra en vigor, una nueva ley de protección de datos, de la directiva europea. O sea, la directiva, hoy entra en vigor, y obligará a las empresas, a reforzar los controles, para evitar, las sanciones, que son hasta 20 millones, ahí lo dejo. Mira, San Mateo, se van a gloria, de sus fiestas, de sus chillarrones, pero todavía no tienen tiempo, para firmar la protección de datos. Vamos a ver, mira, el partido mío, es el partido por la mitad, sabe que yo no... Mira, Pablo Igreja, este, ¿qué tal? El de los 600 millones, el del chalecito. O sea, el del chalecito. el de los 600 mil euros, gana él al año, la compañera gana 76 mil, y tiene otra entrada de 34 mil, por los autónomos, de una televisión. ¿Tiene un chalecito de pobre? Bueno, voy a seguir. Mira, hay una hipoteca de 1.600 euros al mes, solo los envidiosos, resentidos, y malintencionados, pueden objetar, por la compra del chale, hay partidos políticos, que la compra, y no, que tiene esta hipoteca, y no paga nada, él tiene 30 años para pagar, corriendo, corriendo, la centralita esa, ahora me tiene loco, muchas veces no puedo entrar. Esta, esta isla, es la más ganadería, que tiene de todo el archipiélago. Y esa cocina, que tú tienes ahí, hace 60 años, que yo compraba, de estupidores, decía mi madre, para la cocina. Y otra, termino corriendo, corriendo. Mira, en países, en los altos de Gran Canaria, hay unas 87 plantas endémicas de Canaria, 12 de las cuales están en riesgo de extinción. El problema, es que unas y otras, son parte de la dieta de las cabras guanil. Eso es mentira. Que les enseñen una foto. Que enseñen esas plantas en una foto, para que las vean. Eso es mentira, no existe. Nos engañan. ¿Dónde están esas plantas? Que yo conozco a aquellos, como la palma de la mano. Oiga Padre Valle, que tengo tres minutos. Venga. Les felicito por todos sus programas, en otras entrevistas, y así he empezado a conocer Gran Canaria. Que les vayan bien. Gracias. Oh, entendemos. Y una mierda, que es mentira. Gracias Martín. No existe, entendemos. no. Eso, la tabaiba. Y lo tiene, hay millones y trillones. Eso es mentira, engañan. Mira, tú has visto una sola planta endémica, en foto, en televisión, un programa. Mira, aquí está. No existe, es mentira. ¿Por qué no hacen programas de protección? No, que te enseñen. Mira, mira, esto es endémico, esto es exclusivo de aquí. No es este, la tabaiba, lo único. Es mentira, Juan, que conozco 36 veranos, conociendo el masizo del noroeste. Endigna usted la sangre, ¿no? Es que nos engaña, y la gente termina creyéndolo. Y las cabras se comieron. Mira, si existiera un solo endemismo, y la cabra se lo comiera, el endemismo estaba salvado. ¿Sabes por qué? Porque la cabra, en la cagarruta, lo vuelve a voler, y entonces ya tiene hasta el abono, y vuelve a salir. Es decir, si hubiese un endemismo, si la cabra se lo comiera, se multiplicaba. Multiplicaba el endemismo. Y esto es ignorante. Dicen que hay que matar a las cabras porque se comiera el endemismo. Pero si existiera, las cabras les darían vida. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hay que ir por abajo, y también. Mira, lo que está diciendo ahora mismo, las últimas palabras, esas, las últimas palabras que está diciendo el padre de la cagarruta, de los animales, se mantiene todo, se mantiene el cuerpo, el pájaro, se mantiene todo. Es que, y nace por un lado, nace por todo. La cabra come aquí, en una planta, y la, y la, y la parrama, a donde no existe esa planta. Claro. Pero es que toda la vida, toda la vida sí o sí. Claro. Entonces, aquí lo que pasa es que hay un provecho de dinero. Hay un provecho de dinero y hay corrupto, corrupto igual que todos los políticos. El cabruto es corrupto igual que todos los políticos. Es que van a mancar, coger dinero para matar a las cabras. Esa cabra estaba ahí, ya te digo, estaba ahí desde que yo tenía siete, ocho años. Tres mil años que van ahí. Es que ha caminado por esos caminos, ¿sabes? Toda la vida. Tres mil años. Toda la vida es los guanches, de los guanches. Ahora que venga aquí un presidente de Escavildo a matar a nuestras cabras. Ya. Porque si esas cabras son de todo el pueblo. Sí, señor. Él consultó con el pueblo para hacer una cosa de esas. No. Es que hay que consultar con el pueblo. Usted no puede ir, ahí no puede hacer lo que le da la gana. Exacto. Los tenemos hoy para que los gobiernes y para que los manden. Y para que los cuide nuestro ambiente, para que los cuide, pero no para destruirlos. Exacto. Como está destruyendo nuestros patores, nuestros ganados, nuestras cabras. Están destruyéndolas. Ellos no tienen tiempo para hacer eso. Porque eso, ellos, eso no es ellos. Ellos están ahí, los tenemos cuatro años ahí en el gobierno, cinco, cuatro años. Y se les sigue votando treinta. Porque son buenos. Porque si no, no los votaran. Pero los cuatro ignorantes canarios que tenemos, solo siguen votando a los mismos políticos y a los mismos ladrones que los están destruyendo. ¿Entiendes? Están quitando los ganados. Los barrancos, no, ya te digo Juan, el barranco ese de la Peleguina, eso no se conoce. Había ganado todo el impito antes y corría al agua tranquila. Que venga hoy un barranco y ahora el barranco porque lo tiene intuido. Sí señor. Lo tiene intuido total. Total. ¿Entiendes? El barranco ahí tenía al pobre ese, como yo te dije, diecisiete ovejas ahí en la Peleguina y se le hicieron quitadas. Porque decía que se caminaba ahí en el barranco, en el barranco público. Porque ellos se creen que eso es de ellos. Si siempre ha sido del pueblo, siempre ha sido de los ganaderos. Los ganaderos que ha paseado por toda la cumbre. Yo vi cinco mil ovejas de arriba que se quiera pelándolas allí en medio de aquellos pinales. Pelando las ovejas allí en medio de los pinales. La oveja caminaba por todos los pinales de la cumbre. Ellos no se comió el pino nunca. Protegió un pino allí con dos otras piedritas y la que vaya pasada. En la vida. Esto yo te digo, Juan, que mientras no se acabe esta raza que tenemos una raza mala que los ha entrado en España. Una raza mala que los ha entrado en España. Los ha entrado. Los ha entrado en España personas que no son dignas de gobernarlos. Don Ramón, lo que usted acaba de decir, desgraciadamente no hay un periódico que repita sus palabras. Que para mí no hay profesor de universidad que las haga mejor que usted. Y sin embargo, lo que usted dice queda aquí en la televisión. Porque no hay un periódico que reproduzca literalmente lo que usted está diciendo. Que para mí eso es como palabra de Dios. Lo que usted está diciendo, eso es que va a misa. Nunca mejor dicho. Porque ¿hay personas que hablen más claro que este hombre? ¿Hay personas que hablen más claro que este hombre? Habría que oírlo. Se llama al programa el programa. Yo. Pero esta gente es que no creen en Dios. Esta gente es que no creen en nada. Empezando por ahí. Porque si creyeran en algo nos estuvieran destruyendo. Nos estuvieran destruyendo al pobre, la agricultora. El pobre agricultor, chicos, está enterrado. Ya te dije, Juan, a las otras semanas pasadas que si sigue estos días hasta el mes que se desaparece. Porque todos vienen con tainas ahí para los supermercados grandes. Venga con tainas de afuera, venga con tainas. Y el pobre agricultor, chico, que planta algo, el pobre chico está enterrado. Aquí el que vive es grande. ¿Entiendes? El chico está enterrado total. Don Ramón. Y ya te digo, lo tiene enterrado. Don Ramón. No se ve una vaca, no se ve cabra, no se ve nada. Claro, Don Ramón, este pueblo dio de comer al mundo. De aquí salían tomates a Inglaterra, a Japón, hasta Estados Unidos. Y ahora está la tierra toda vacía, 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 no se ve nada. Nada, nada. Daste la vuelta a la isla y no ve una cabra por ningún lado. Pero mire, ya le dije yo la otra vez que un hombre, un hombre con dos hijos, un hombre con dos hijos, con una fanegada de terreno, una fanegada, estoy hablando de una fanegada de terreno, y con 300, 300 euros, escapa y vive de la agricultura. Claro. Hasta allí saca toda la comida. Claro. Como tenga para comprar pico 6, para comprar algo, de allí sale todo, de allí sale la comida. Y están botando el agua en miles de campos de gol que no se gusta. En el césped para los turistas. No se gusta el campo de gol. En el césped para los turistas. Y gastando el agua que tenemos en las presas en los campos de gol. Sí, señor. Gracias, Ramón, por la llamada. Gracias. Nada, tranquilo. Gracias, buen fin de semana. Para mí, para mí, Don Ramón. Don Ramón. Qué grande Dios. Siempre nos llama al programa. Yo estoy fiel, escucho siempre. Y además, cuando no sale, me viene, Don Ramón no habló hoy. Qué grande es, porque mira, pone pasión, pone energía, pone rabia. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, cuéntanos. Tres minutos. Hola, mi niño. Hola. Buenas tardes. Baje un poquito. ¿Al padre, baje? Sí. mire, que le voy a decir una cosa. Al padre, le voy a decir una cosa. Ay, que no me hagan hablar. Hable, hable, cuéntanos. Baje, escuche, señora, señora. Escuche un momento. Baje el sonido del televisor, baje el televisor. El televisor. Baje el sonido para que no se nos acople. Ya. Baje. Hable usted ahora lo que tenga que decirnos. Al padre, baje. Padre, le voy a decir de que usted debiera haber 20 hombres como usted, 40 en Canarias, para que cogiera todos los trastos que hay, toda la basura que hay en toda la tierra, que da vergüenza, que lloro por ver la basura que hay, y los campos todos hediondos, y las carreteras, todas destrozadas, que no pueden bajar ni los coches. Y no hay ni una hierbita para las pobres cabras, que son las que nos dan la leche y la vida, que hacen unos quesos ricos y buenos. Las vacas, no hay ni una vaquita en Las Palmas, que antes había tantas vaquitas tan lindas, y no hay nada, 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 miseria. La gente pidiendo por la calle muertas de hambre, y no son capaces de hacer las cosas bien hechas. No reían las calles. En San Nicolás no se puede bajar, porque los coches se desarman todos. Y si quisiera verlo de cerca, que ya yo lo vi una vez en Bañadero, pero para contarles más cosas, que entonces que va a quedar bobo. Así que le digo, que por favor, siga adelante, que no se baje el burro. Dios me libre, Dios me libre. ¿Entiendes? Moriré defendiendo esta tierra, diciendo lo que estoy diciendo. que es Canaria, es Canaria, es nuestra Canaria, no es más nada. Lo que queda. Y no hace en caso nadie, 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 nadie. Nadie, nadie, es verdad. ¿Dice que ya me caía? No, siga hablando, siga. Ayúdenle. Siga. Por favor, que va a venir el día suyo. ¿Eh? El 30 de mayo. 30 de mayo, día de San Fernando. Yo celebro el día 10 mío. Yo celebro mi día. Canaria, ¿qué va a celebrar? Se le cortó, Kevin. Ayúdenle, ayúdenle, que va a venir el día suyo. Gracias, gracias. La Greg Chivassi se arregla a todos. Ya, Un beso y un abrazo. Un abrazo para usted también y todo el componente familiar. Muchísimas gracias por la llamada. Dios que te diera un beso. De mariconeo nada, ¿eh? De mariconeo nada, De mariconeo ninguno, ¿eh? Muy bien. ¿Tenemos más llamadas, Kevin? Pero habría que subrayar lo que dice esta señora. Escucha la cosa, padre Ibai. Es que San Mateo, yo recuerdo cuando era más joven, de ir a San Mateo a ver las ferias de ganado. ¿De toda la isla? San Mateo, todas las semanas. De toda la isla confluía ahí. Todas las semanas había una feria de ganado. Chacho, si yo llevaba becerros y vacas y cabras, uy, se me espantaba. Y llegábamos a la feria y mi padre las amarraba todas y decía, vamos a misa. Papá, vende los animales. No, primero a misa, y de ahí soy un cura. Mira por dónde. Tenemos otra llamada. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, más bien. Padre Ibai, me alegro de verlo porque no me pierdo un programa de usted. Ya, padre, gracias. Le felicito porque es usted un luchador nato de los guanches de antes. Bueno. Pero ya al final le voy a también a decir con sinceridad lo que siento que tiene que, a veces su mal carácter le pierde mucho porque yo soy igual. Eso es teatro. Soy una persona expresiva. Eso es teatro. Pero es así. Pero bueno, le felicito porque mire, viendo esa cocinilla bastante que con los tupidores la destupía para hacerle de comer a mis hermanos y que con ellos los crié y bueno, ya le por un ladito con el fonín el petróleo o bien cuando tenemos que guisar con la leña a fuego y esa radio pues también le voy a decir que cuando conocí a mi esposo le dije, mira, tú tienes radio y dice, sí. Digo, pues este hombre me interesa. Imagínense usted lo que han pasado en estos años, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Y lo de las cabras porque usted sabe, Pepe venía por Juan Arteme y aquella, el cencerro que traía por todas las calles. Y por San Juan a Pequeta. Sí, señor. Por delante la catedral. Mire, padre, como tengo poco tiempo le voy a exponer a usted porque a pesar de que yo nací en el puerto pero a los ocho años me fui para Juan Arteme. Qué bueno. Allí en la plaza del Pilar bautizé a mis hijos, me casé, me hicieron la comunión, viví muchos años, ¿me entiendes? Entonces, la calle Simanca, la calle Le Panto, mi nombre es Herba, me conoce, muchísima gente porque era gente de la de antes, de la que había las puertas y aquellos eran vecinos. Pero sí le digo para el padre Bae que esta semana me siento en la plaza del Pilar y me dio pena, ganas a llorar recordando aquellos bancos que estaban hechos de la cantería de Aruca, ¿vale? Que los hayan, que han destrozado, que quien pagó toda esa, la plaza del Pilar, la iglesia, fue el pueblo. Entre ellos, yo, todos los meses se pagaba tres pesetas, ¿vale? Y como yo, venía la gente, la que, la hija de, de este, no me acuerdo el nombre ahora, de Mar, de Eralgo de Hierro, que la hija era monja, con el pelito risado y doña Pura, que era la directora, y venían a cobrar puerta por puerta cuando Mara González y el padre de Don Francisco Rodríguez y el hermano que estaba, como usted nombró antes, Don José, en Juan de Dios, en Cáritas, en Cáritas. Don José, Don José Rodríguez, en Cáritas, y Don Teodoro, aquí en Telde. Sí, señor. Eran tres hermanos de Cerro. Y le digo con sinceridad lo que siento, pena y ganas a llorar, como han quitado aquellos bancos de donde se sientan los viejitos, donde yo llegué a pasear a mi hija en el cochito y ya tiene 53 años, se lo digo así de corazón, me entró ganas a llorar, de rabia e impotencia, que fue el pueblo quien hizo esa iglesia, ese parque con su fuente en el centro y la pagó los ciudadanos para que venga el señor de urbanismo de Podemos y ponga los triciclos, los triciclos y le quita a los viejitos esos bancos. ¿Dónde está ese pueblo de Guanatele que nadie contesta ni habla nada? Pues yo se lo digo por el canal 4 para que me escuche, reivindicando cosas que han sido pagadas por el pueblo, por la barriada arriba, por Guanatele, de todas las calles en general, ¿vale? Han dejado morir la plaza del Pilar, aquellas carrozas, la virgen, allí fue la virgen de María Ocidadora, ¿vale? ¿Ves? Mi marido dice no te pongas nerviosa, pero es que es rabia e impotencia de no sentirme canaria, si me siento canaria y reivindico todo aquello que han dejado morir. Buenas noches y le doy paso a otro. Esta mujer ha hablado de la nostalgia del pasado y mira, cuando uno de la cocinilla ella habla de los bancos, etcétera, ¿y qué me dice el fogal? Aquellas tres piedras con leña y el cardeo totinado encima. ¿Se acuerdan de donde la tinteriguada? Y las brasas echando una piña, azar o papa, las papas, La tinteriguada me decía, Juan, iba de niña, iba de niña con mi padre en la mula y esperábamos que la mula cagara para coger las cargutas del burro y la posta de vaca para hacer fuego para hacer la comida después por la noche. O gajo seco o la carepa del eucalipto. Mira, había que, no todo el mundo tenía una cocinilla que eso ya fue un buco. Se cocinaba también en cuatro piedras, padre. Cuatro piedras, el fogal, tres piedras, cuatro y el caldero encima y fuego debajo y soplando y la ceniza, la ceniza para la tierra que estaba bueno. Qué bueno. Pero eso que acaba de decirle la nostalgia, poder recordar este tono. No, pero sobre todo que te quiten esos bancos de piedra que eso es historia, eso es etnografía y te los pongan más chancas de plástico y me aluminio y tontería. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juanillo y el padre Valle. Buenas noches, cuéntanos. Pues, quiero felicitar antes que nada a ti también, por supuesto, pero quiero felicitar al padre Valle por el programa que tiene Mírame Televisión. Muy bien. Bueno, yo me llamo Ángel, yo soy chillarrero, pero canario de corazón. Muy bien. Llevo muchos años aquí. Bueno, yo lo que quiero decir es lo siguiente, yo voy a lo que va al padre Valle y lo que estaba hablando este señor de arriba de, no sé si, bueno, de arriba, que estaba hablando de la agricultura y asunto... Ramón, Ramón. Ramón, yo no he dicho la razón de ese síntoma y te voy a decir una cosa, aquí lo que nos hace falta es agricultura. Claro. El turismo que se lo metan los políticos por el trasero. El turismo aquí no es un chilo que le diga que es más. Es un chilo que le diga a mangonito por cual perla como si tuviera un muerto de hambre. Escucha una cosa, se te oye entrecortado, ponte en un sitio donde se te va la cobertura a veces, no te escuchamos. A ver, ahora me escuchas bien, Juan. Ahora, ahora, ahora. Sí, el turismo aquí no nos deja sino basura y viene a utilizar nuestra seguridad social y a mirarnos por debajo el sovaco. El turismo aquí no vale de nada, el turismo somos nosotros. Ahí tienes en la base de aire de gando esos invernaderos que están abandonados ahí, tiran toda esa mierda al suelo, limpian esas tierras, meten un par de máquinas, surcan esas tierras, y a plantar tomateros como se plantaban antes, al aire libre. Debieran. Y nosotros tenemos que comer de lo nuestro, no la comida basura industrial que nos están vendiendo en los centros comerciales, que están matando a la gente. Don Ángel, sin más nada. Don Ángel, ¿qué es lo que hay? Don Ángel, los políticos que se pongan las pilas y que no se estén metiendo con el Padre Báez. Don Ángel, y yo voy a felicitar porque lo que dijo aquella vez de la Virgen del Pino que me perdonen los peligroses del Pino, es verdad, ninguna Virgen apareció en ningún árbol. La Virgen era la Virgen María y punto. Yo soy católico, apostólico y creyente. Muy bien. Don Ángel, un abrazo. Don Ángel, ha hablado usted de agri, que significa campo, cultura, la cultura del campo se está perdiendo y ha hablado usted del turismo, qué maravilla. Ya en Baleares, ahí en el Mediterráneo ya están en contra los turistas porque aquí como allí no dejan si lo mierda, lo destrozan todo y son nuestra mayor ruina porque precisamente por ello se dejó la agricultura y deberíamos, como usted bien ha dicho y termino, imitar a Madeira. En Madeira no hay ni un contenedor porque come lo que produce. Yo mismo como lo que produzco y esto es lo que debiera ser la isla. Pero no producimos nada. No producimos nada, no, los campos secos. Testimonial y residualmente hay algo, pero nada, una minucia. No lleguen sino que lo producen porque además tu plantas usas con papa y no lo puedes ni vender. Tienes que tener trazabilidad, tienes que tener un libro de registro cuando regaste, cuando ya te bueno no puedes ni vender las papas que te cojas. Tenemos otra llamada, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, cuéntanos. mire, quería hablar con el padre Báez, que yo no, tiene que bajar, perdón, pues cuando... Baje un poquito el sonido del televisor, por favor. Sí, sí, sí. El sonido del televisor. Se le quitó la voz también. Es que quería hablar con el padre Báez, que lo conozco hace ya de Uyuy, que, bueno, hace más de 40 años que lo vi haciendo yoga con dos muchachos. íbamos a un grupo, estaba en el almacén arriba, que se estaban quedando ellos, nosotros pues nos quedamos cerca de la playa, aquí era un mergel. Y me acuerdo de él que era joven, más joven, claro, está joven todavía, está casi igual, ¿no? Pero bueno, yo lo admiro de todo el programa que ha hecho y aunque tenga un poco de gracia en decir los guanches y todas estas cosas que me gustan mucho, porque bueno, es un recordatorio bastante, vamos, bastante agradable y que no se siga. Pero bueno, yo lo que le iba a decir es que los políticos de hoy que vamos ya saltando el recuerdo ese que lo tengo a la memoria y lo admiro por eso que todavía sigue y pues que vamos, que viene mucho dejando dinero, diciendo que viene dinero para las pensiones y tal, y no es, ya viene de Madrid, sino viene de la Unión Europea. Como es, nos dicen los políticos que no van a dar para las pensiones, la jubilación, que si eso viene ya directamente de allá para acá. Es la contradicción que hay contra las pensiones que vienen de ahí, de la seguridad social y luego los políticos nos dicen que, bueno, que han traído X dinero. No entiendo eso. No entiendo. Y entonces, claro, son cosas que pasan, ¿no? Y se contradicen. No, a Canarias le estoy contratando porque dice que le dan unos precios muertos que vienen con dinero y es que y a eso lo voy a lado. La pensión viene de papá Estado. ¿Cómo nos vamos a comer nosotros que vienen con X dinero de Román O'Live y Perder? Este señor debe ser Anderano o de Mogán y me ha recordado lo del almacén donde salían barcos de tomate al mundo entero y hablando del lugar, Carmela Pestana, ¿cómo no recordar a Cruzito? ¿Cómo no allá en Tazartico a Juana la Sacristana? Dios, me ha recordado usted aquellos tiempos que me han emocionado. Tengo fotografía, tengo fotografía, toma tu decisión ahí en el almacén. Y me gustó eso, toma tu decisión, ponía afuera. Y bueno, en la playa que yo pues pudimos no sepa, otra pía, salve usted, tengo blanco y negro que yo revelaba. En fin, que tengo los pusimos en la arena, los cogimos desde arriba y en fin, que fuimos por dos, tres veces a Juului. Uno por barca, antiguamente se llegaba, otro por la montaña de San Nicolás, por un caminito de cabra, entonces aquí era un rico, que si veníamos uno de allá, teníamos que dar la vuelta. Y luego por Tazartico. Escucho una cosa, nos queda poquito tiempo para terminar con el programa. Gracias por la llamada. Y bueno, también le quiero decir que es una persona bastante agradable y que dice la verdad como un como un puño. La verdad es de, vamos, un puño como diría yo, pues dice pues las cosas que le parecen y que dice que bueno, que la sanidad y todo. Se mete con todo y no sé ni cómo no le han quitado el programa. Pero bueno. Gracias por la llamada. Déjame decirle, Juan, no sabemos el nombre pero no importa, debe ser Aldeano o Demogario por ahí. Pero es que nos están engañando estos políticos con decir que nos traen dinero y no es para nosotros. Ya nosotros nos pagan en el Estado y el político de aquí pues se nos queda. Yo no sé dónde lo mandará. Juan, sin soberbia ni vanagloria por mi parte. Tengo más de 40 libros escritos y el primero de todo con 20 años El Camino del Yoga y últimamente escribí, no últimamente, hace ya algunos años escribí Yoga en el fútbol para Unión Deportiva Las Palmas. Si esta manera de cabrones hicieran yoga tendría resistencia, aguante, flexibilidad, elasticidad y me ha ofrecido darle una sesión de yoga semanal para que no bajaran a segunda y ya están. Vergüenza de tu España. Unión Deportiva ponte la pota en el yoga, coño. Tenemos una última llamada, ¿verdad Kevin? Me tienes que dar un minuto después, oye, esta última llamada, hola, buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches, oye, rápidamente, venga. Estaba escuchando el programa que hablamos sobre agricultura y yo como ciudadano de Valleseco quería saber qué le parece la huida de las zonas rurales hacia la ciudad y no sé si se debería invertir más en la zona rural. No te dejan tocar la tierra, mi niño. El agricultor o huye a la gran despoblación o la capital o se muere de hambre, no le dejan tocar la tierra y si la tocas, multa que te pego. Un ejército de medio ambiente anda observando y un... Vamos a escucharlo, sí. Ah, perdón, perdón, cuéntalo. Perdón, creí que había terminado. No, efectivamente, me refería a eso, que en vez de gastarse dinero en poner la metro o agua deberían potenciar las zonas rurales para alimentar a ciudadanos. Totalmente de acuerdo, debiera, pero están en contra, van a plantar pines todos los pueblos. Y, pues, pues, muchas gracias. Venga, gracias por la entrada, yo había entrecortado, al final lo habíamos entrecortado. Este muchacho lo que pide es que se vuelva la agricultura, desgraciadamente, los políticos no están por la labor, porque en cuanto produzcamos algo, las entradas desde el puerto para ellos menguen. Y entonces nos dejan tocar la tierra. Parió hasta la flote teniendo dinero, bandido, canberra, ladrones. Sí, yo creo que no hay más llamada, ¿verdad, Kevin? No, vale, no, vamos a poner una foto un momento, vamos a poner una foto, quiero saludar desde aquí, como que no, a todas las personas que nos ven en Aruca, Aruca es un pueblo grande, pueblo grande. Antes había en Platanera, ahora unas poquitas. Eso es una parada de guagua, esa es una auténtica parada de guagua donde los vecinos arriba pues reclaman una marquesina y parece ser que ya lo han logrado, ¿no? Tienen ahí ya una silla y tienen ahí ya el cartelito para... Ay, qué bueno, qué bueno. Padre Valle, gracias Kevin. Saludar como que no a toda la gente de Aruca, Antoñita es Kevin. ¿Cómo? Lolita. Lolita. Un saludo para Lolita. Una cosa le voy a contar y vamos a cantar el surrón del gofio, padre Valle. Ah, sí, sí, sí. Mira, no sé, qué quiere usted. El surrón del gofio yo lo traigo aquí el que quiera gofio me lo pida a mí me lo pida a mí me lo pida a mí el surrón del gofio yo lo traigo aquí. Chacho, y aquí se amasaba con Arucofio las pellas que salían de sus surrones. ¿Qué celebramos, padre Valle? ¿Celebramos el Día de Canarias o nos quedamos en casa? Juan, no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Nada que celebrar. Mira, hay una muerte en casa y ¿qué vas a celebrar? La muerte. No hay tesis esa. No, no se celebrar. Hay uno enfermo. La isla está enferma, la isla está muerta. ¿Qué vamos a celebrar? Nos harán la payasada de los discursos bonitos y de las mentiras. Mientras esta tierra no produzca comida para su pueblo, mientras no volvamos a la agricultura, no hay nada que celebrar. El gobierno de Canarias, una anécdota, el gobierno de Canarias ahora harán las entregas de premios y tal y nos veremos un pastor subir a... No, pero no te premien a ti ni a mí, que no lo solicito. No lo solicito. Aquí premia a los que le pasan la mano. Le voy a contar un anécdota muy curioso. Hace dos semanas, aproximadamente tres semanas, estaba yo subiendo, iba a intentar de subir a la montaña de Tauro. Oh, qué maravilla. Donde está Majada Alta, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo donde está la presa del perro aquí al lado, pues hay un aparcamiento y aparco el coche. Y aparca también una pareja de extranjeros, ¿no? Ya adultos, ¿no? Y la pareja, el señor me decía, ovejas, ovejas, no ovejas. Porque claro, aquella zona de Majada Alta es bastante entre montañas y llanos, ¿no? Antes de llegar a la presa de las leñas. Me han dicho que no sé qué parte... Y yo me quedé asombrado. Padre Máez me quedé asombrado y decía, este hombre, porque como todavía estaba verde el campo, decía, quiere ver ovejas en el campo. Mira, mira. Ovejas, ovejas. Digo, Juan, no, ovejas, no, cabras, no, cabras, Juan, en un lugar de Europa, no recuerdo el lugar, si está como para arriba, dice que frente por frente a una fábrica de coches, pero de lujo, de coche, coche, hay rebaños de ovejas y de cabras. Es decir, y aquí te las ponen a kilómetros fuera de la población y donde no haya gente viviendo. Padre Máez, gracias por estar aquí esta noche en este programa. De alguna manera hemos celebrado con todos ustedes, no el día 30, sino el día de Canarias tiene que ser todos los días. Ese sirve del pastor. El día de Canarias tiene que ser todos los días, con cosas, con detalles que nos identifiquen, como ustedes que nos llaman cada momento para recordarnos ese detalle, ¿no?, de los bancos que nos hablaba esta mujer de Aruca. Ese es el día de Canarias. Miren, Padre Máez. Y que vuelva ese silbo y es la cabra. Que podamos escuchar este sonido. Que vuelva, que vuelva y que no las mate el cabrino. No las mate el cabrino. Ni una más. Ni una más. Ni una más. Que la cabra vuelva al riesgo. En el hipotético caso, y termino, que desaparecieran las cabras, volverían, porque el instinto de la cabra tira el riesgo. Y si la cabran con ella, que es imposible, volverán las cabras porque saliéndose de las explotaciones buscan el riesgo y se marchan. Así que nunca vamos a dejar de tenerla. Kevin, un minuto más, nada más, Kevin. Padre Máez, gracias de verdad. A ti. Gracias de verdad. Un beso aquí. De maricona. De maricona. Ah, vale. Esto se lo va a llevar, ¿verdad? Hombre, un recuerdo, un recuerdo. Para que no digan que no. El surrón de Gofio, yo lo traigo aquí. El que quiera Gofio, me lo pide a mí. Me lo pide a mí. Me lo pide a mí. El surrón de Gofio, yo lo traigo aquí. Nos vamos. Hasta la próxima semana. Que sean felices. Feliz día de Canarias a todos ustedes. ¿Cómo que no? Hasta la próxima semana. Si Dios quiere. Qué bueno. Qué bueno.